¿Qué es la patología de la patología? Somos una familia de Argentina y bueno, vinimos aquí a Barcelona buscando un milagro, una solución para la pierna de Emanuel, de nuestro hijo, de 12 años. A los cuatro meses le detectaron una patología que se llama pseudoatrosis congénita, que se da a uno en cientos de miles de casos de nacimientos. Básicamente lo que hace la patología es deteriorar el hueso, curvarlo y en algún momento podía llegar una fractura con lo cual el problema se hacía mucho más grave. Una vez que realizada la fractura es muy difícil consolidar, es muy difícil que vuelva a soldar ese hueso. En primer grado, cuando él tenía 6 años, 7 años, le quitaron la bota ortopédica porque el hueso había entrado ya en eje y bueno, en una caída sin demasiadas complicaciones sufrió esta fractura. Fue una cirugía muy cruenta donde le pusieron un clavo que va por el medio de la tibia, un clavo endomedular, eso fue en Buenos Aires y después tuvo un sillo de ruedas, rehabilitación, hasta que finalmente en el fines de 2017, cuando fuimos de nuevo a Buenos Aires a una consulta de control, el médico nos confirmó que la fractura no había pegado, que todo el proceso había fracasado y nos ofrecía repetir todo el proceso o bien amputarlo y el médico se inclinaba por esta posibilidad. Para nosotros fue un masazo, una noticia muy dura. Empezamos a peregrinar por Argentina, por otros centros de referencia, todos nos daban más o menos la misma perspectiva. Desde ahí que empezamos a buscar por internet y la verdad en el mundo no hay muchos casos de éxito con estas técnicas. Encontré en un comentario de Facebook, en un grupo de padres que tienen una patología similar a la que tiene Manuel, de una mamá española que dejaba un comentario diciendo que sí, que el doctor Soldado había operado a su hijo con mucho éxito. Le envié un comentario y una solicitud de amistad en la red social, como quien tira una botella al mar y me contestó. Y me pasó el mail del médico. Entonces le escribí el mail, contó la historia clínica de Manuel. Es una historia, como hemos dicho, de casualidades. Me contactan unos pacientes que me dicen que son de Argentina porque su hijo tenía una sedoartrosis congénita de tibia. Y al final del mail, no sabría decir por qué, puse el nombre de mi esposa y el mío y la ubicación. Santiago del Estero, que es mi provincia, República Argentina. Y da la casualidad que Santiago del Estero es el pueblo de mi mujer. No pudimos creer. Nos encontramos con un ser humano excepcional. La técnica de él, después indagando en internet vimos que es única. Y nos ofreció operarlo sin costos. Pero claro, había que sortear el problema de dónde. Rápidamente me puse en contacto con la clínica y me dirigieron hacia la Fundación Álex. Y bueno, la aceptación la verdad es que fue inmediata. Y rápidamente se la trasladé a la familia que se puso muy feliz. Seguían las sorpresas, digamos, seguían las buenas noticias. Y ahí es donde entra la Fundación Álex. La verdad es que en su momento, cuando nos transmiten la información sobre el caso de Manuel, se conflagra un poco el espíritu más filantrópico. Manuel es un buen ejemplo de lo que nosotros intentamos hacer en la Fundación Álex y que capitalizamos en la clínica operándole de su patología. Cuando llegamos no conocíamos ni la Fundación ni la clínica. Y la verdad nos sorprendieron más que gratamente porque nos estaban esperando. Vi mucha ilusión del equipo y de la gente de recibirlo a Manuel y a todos nosotros. Fue un recibimiento más que soñado. El momento de la cirugía fue un momento difícil. Fueron tres horas y pico. Mientras Manuel estaba en el quirófano, con mucha ansiedad, muchos años de espera se concretaban en ese instante. Crear el sentimiento de que es la última oportunidad y lo era. Pero cuando salió el doctor Soldado y nos dijo que todo había ido de 10, para nosotros fue un bálsamo de alegría. Incluso el médico en ese momento nos abrazó porque también él estaba muy contento y muy feliz por lo que había pasado. El chaval despertó bien y todo muy bien. Desde el minuto cero vinieron varios cirujanos de otros países también para atender y ver la técnica, para que la puedan exportar a sus países. Nos habló de que todo iba a salir muy bien, que en 48 o 72 horas, cuando Manuel se recompusiera, íbamos a estar ya pisando en terreno firme. Yo calculo que en tres meses será vida absolutamente normal, no tendrá que llevar la ortesis, la protección y eso tiene un impacto en calidad de vida increíble. La cirugía fue un éxito. El doctor Soldado es muy optimista con lo que se logró, no hubo ninguna dificultad. No deja de ser una cirugía de una magnitud relevante, pero por fortuna salió todo bien y la verdad es que estamos encantados de tenerla aquí. Y bueno, no hay palabras de agradecimiento, primero al médico, sin ningún tipo de interés ofrecerse a operarlo gratis. Y a la fundación y a la clínica por toda la atención, la verdad hemos sido muy consentidos en estos días. El hecho de poder ayudarle en superar toda esta patología en el entorno hospitalario de Tres Torres, pues para nosotros ha sido un motivo de satisfacción. Todavía no caemos, no nos despertamos. Primero de saber que la solución del problema de Manuel ya está, ya la alcanzamos, ya se logró. Más que palabras de agradecimiento, que no alcanzan, que no alcanzan por Emanuel y por toda nuestra familia. Ahora que me he curado, yo creo que me gustaría andar en una de estas patinetas eléctricas que me dan mucha ilusión. Y jugar. Y el doctor soldado me dijo que va a ser así. Y yo también creo que va a ser así.